Lo que yo quiero, por ocha de ojos tristes, es que vuelvas por mí. No conozco la escalera de Vidal hacia la cúcula, no hay nada mejor, no hay nada mejor que casa. Y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas, si duermes a mi lado, si te vas, me voy por los tejados, como gato sin ti.